LAM, 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 LAM Solamente una vez, amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más el gui cuarto brilló la esperanza, brilló en mi cuerpo, sí, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más, solo una vez se entrega el alma, una vez como dulce y total, renunciación con renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amor, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente, solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más, nunca nada más, una vez nada más en mi cuerpo, brilló la esperanza, brilló en mi cuerpo, sí, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más, solo una vez se entrega el alma, una vez como dulce y total, renunciación con renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amor, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón, en el corazón. Gracias. 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 Gracias.